¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a dar 10 consejos según Carolina Herrera para ser elegante y sofisticada. Así que si quieres descubrirlos te invito a que te quedes y veas el vídeo conmigo. Así que ya, sin más dilación, ¡dentro vídeo! Así que vamos a ponernos a ver ya qué consejos nos da Carolina Herrera para vernos elegantes y sofisticadas. Estoy convencida de que muchos de ellos ya los conoceríais, otros son nuevos, con lo cual prestad atención porque veo que son consejos súper importantes y que además vais a poder usar en vuestro día a día, que son sencillos pero que van a elevar vuestro look automáticamente. Así que en primer lugar, el primer consejo que Carolina Herrera nos da es el de menos es más. Esta frase ya sabéis que la conocemos todas, siempre menos es más, pero a veces se nos olvida y nos empezamos a llenar de cosas, parecemos arbolitos de Navidad, con lo cual esto tenerlo en cuenta porque es súper importante. En este caso Carolina Herrera lo que nos quiere decir con ello, con este menos es más, es que no abusemos de los accesorios, que no abusemos de la ropa, de los colores, de los estampados. Sí que está bien que lo llevemos pero con mesura. Por ejemplo, en este caso, en Carolina Herrera vemos que sí que usa estampados, aunque normalmente son colores más sobres, más elegantes, porque ella juega mucho con lo que es la paleta de colores neutros, que ya sabéis que los colores neutros son el blanco, el negro, el azul marino, el beige y el gris. Así que en este caso vemos mucho estos colores, pero sí que también vemos que juega con los estampados. Carolina Herrera, por ejemplo, tiene muchas colecciones con lunares, algunas con flores, entonces vemos estampados, pero como podéis apreciar son estampados que son elegantes, son sutiles y no son demasiado llamativos. En este caso, lo bueno es que juguemos con los estampados si queremos, pero con mesura. Por ejemplo, si lleváis un top estampado o una falda estampada, la parte superior o inferior, la contraria, que sea de un tono liso y neutro. ¿Por qué? Porque si no estáis dando mucha información. A menos que sea un vestido entero, que en ese caso pues ya vais con el vestido estampado, no abuséis de lo que son los estampados porque es complicado y muy poquita gente sabe realmente jugar con los estampados. Yo diría que Natia Bascal y poquitas más porque es complicado. Así que en ese sentido siempre ante la duda, tonos neutros, tonos lisos y si queréis poner pues algún estampado, ella recomienda, Carolina Herrera, que lo hagamos en lo que es el accesorio. Por ejemplo, pues un pop de color en un bolso, en un zapato, algo así. Pero no abuséis demasiado de lo que es el color demasiado vibrante, que no sean tonos neutros. Y luego lo que son estampados, pues con cuidado. En este caso, si fuera un vestido entero estampado, pues el zapato y el bolso, tono neutro y liso. Y luego no abusas de los accesorios. Porque aquí también Carolina Herrera siempre nos lo dice, que los accesorios se pueden ser pues más minimalistas mejor. Y en este caso, si usáis un accesorio así más maxi, por ejemplo, unos super pendientes que ahora se llevan mucho, los pendientes XXL, no llevéis nada más. Porque vais a hacer que el look, si no, no se vea bien. Se va a ver demasiado recargado, demasiado barroco. Y además, esa prenda o esa pieza que lleváis que es más importante, pues ese pendiente, ese accesorio, no sé, una blusa, le vais a quitar protagonismo. Con lo cual, como lo que queremos es realzar esa prenda o ese accesorio importante que lleváis en el look, no tenéis que opacar eso con el resto del look. Con lo cual, siempre menos es más. Y el siguiente tip que tenemos que tener en cuenta para ver más elegantes y sofisticadas, de acuerdo con Carolina Herrera, es el de tener una buena postura. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que es importante que sepamos estar bien sentadas, que andemos correctamente, porque Carolina Herrera siempre dice que la postura denota elegancia. Y en este caso no es lo mismo cuando veis, por ejemplo, una persona sentada con los hombros así, ¿veis? Que si la veis así, es que cambia muchísimo. Bueno, porque yo tengo la melena, pero ¿veis la diferencia? Estoy así sentada. Esto no es elegante. Sin embargo, yo me coloco hombros hacia atrás, mentón hacia arriba y esto ya es otra cosa. Esto es elegante. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, la postura correcta. Luego también a la hora de andar, importante andar así, con los hombros hacia atrás, la cabeza herida, los pies bien alineados, no andar así con las piernas abiertas ni nada de esto. Todo esto es importante para vernos elegantes. Y luego también a la hora de gesticular, pues gesticular correctamente, no hacer aspavientos así muy exagerados, porque esto también es como que asustas a la gente cuando estás teniendo un diálogo con ellos. Pero sí que es importante que acompañemos los gestos mientras hablamos, porque denota elegancia, denota elocuencia y ayuda a la hora de crear una comunicación con las personas, pero siempre movimientos que vayan de acuerdo con nuestra voz, con nuestra postura y demás, porque esto pues es importante, es elegante y además nos ayuda a comunicar mucho mejor. Y otra tip de elegancia que tenemos que tener en cuenta es el de conocer nuestro rostro y nuestro cuerpo. En este caso, Carolina Herrera siempre invita a que nos conozcamos, a que aprendamos a sacarnos partido, en este caso pues a nuestro rostro, depende del rostro que tengamos, pues que nos arreglemos o nos maquillemos de una manera determinada para potenciar nuestros puntos fuertes y que aprendamos a disimular nuestros puntos débiles. Luego también, importante, en dependencia sobre todo de lo que es la forma de la cara y también de la edad que tengáis, que esto también ella lo dice mucho, cómo lleváis el cabello, el color del cabello y la largura. En este caso, Carolina Herrera recomienda que contra más años cumples, que lleves el pelo más corto porque favorece más y es como más apropiado. Esto aquí no son palabras mías, yo os transmito la información porque sé que ahora os vais a poner como locas a ponerme abajo en comentarios cosas. Sí que es cierto que si ves a una mujer más madura con una melena más cortita, yo personalmente lo veo más elegante. Y también depende de los colores, por ejemplo, los colores que son muy fantasía no va a ser elegante, sin embargo, colores que sean más naturales, por ejemplo, un castaño o un rubio que sea más natural, se va a ver mejor, pero bueno, también son cositas de sentido común, pero yo os las digo que no sea que no lo haya dicho. Luego también, tema del cuerpo. ¿Por qué es importante que lo conozcas? Pues porque no le va a quedar una blusa igual a una persona que tiene cuerpo manzana que a una que tiene cuerpo triángulo. Entonces, en este caso, ella siempre invita a que conozcamos bien nuestro cuerpo, nuestra fisonomía, nuestra estructura ósea, ¿no? Y en base a ello nos listamos. En este caso, aprovecho también para comentaros que si no conocéis muy bien qué tipo de cuerpo tenéis o no sabéis cómo vestir o según vuestro tipo de cuerpo, tengo una lista de cómo vestir según tu tipo de cuerpo, que os la voy a dejar por aquí arriba, por si queréis, para que aprendáis a vestir según vuestro tipo de cuerpo, ya sea triángulo, manzana, rectángulo, bueno, están todos los tipos de cuerpo y ahí encontraréis muchos tips. Y hablando de cómo vestirnos, otro tip que Carolina Herrera nos da es el de que apostemos por prendas básicas. De hecho, si os fijáis en las colecciones de Carolina Herrera, hay algunos tipos de prendas que siempre se repiten, que son como más jef y que son su sello de identidad, que de hecho esto también, de cara a ser una marca de renombre, es importante que tengamos prendas clave que sean características de nuestras colecciones, ¿no? En este caso, en Carolina Herrera, siempre vemos la típica blusa, camisa blanca, que por ejemplo yo llevo una de ellas hoy, que me la he puesto en honor a ella, que me encanta, pues la camisa blanca por excelencia, las faldas línea A, entonces este tipo de prendas son prendas básicas, prendas clásicas, prendas que no pasan de moda, que por años que pasen te van a quedar bien, que te vas a ver elegante, te vas a ver guapa, te vas a ver sofisticada y si no cambias de talla, te lo vas a poder poner toda la vida. Y hablando de cómo vestir según nuestro cuerpo, otro tip que también nos da es el de vestir a la medida. Y en este caso no se refiere a que nos hagamos la ropa en la modista, porque bueno, no todo el mundo puede ir a hacerse la ropa a medida, pero sí que la llevemos de nuestra talla. En este caso, por ejemplo, podemos comprar ropa low cost, no pasa nada, puedes ir a Zare y comprarte una chaqueta, pero si te queda larga de mangas, la llevas y que te arreglen el puñito y que te quede a tu medida. Entonces, en este caso no hace falta que lleves la ropa hecha a medida por un sastre o por una modista, pero sí que la lleves correctamente. Esto es un cambio diferencial, se nota muchísimo la gente que lleva la ropa como toca, como tiene que llevarla, y en este caso no cuesta nada tener en cuenta estos pequeños detalles. Por ejemplo, el bajo del pantalón, llevarlo correctamente, que no vaya arrastrando, que te quede demasiado largo. O los puños de las camisas o de las chaquetas. En este caso, Carolina Herrera siempre dice que esto es importante, que llevemos la ropa a medida, que nos quede bien. Y luego también aquí hace hincapié en la importancia de vestir de acuerdo con tu edad. Ella, esto es algo que lo tiene muy claro, de la misma manera que lo del cabello que os digo, que ella dice siempre que contra más años cumples, más corto lo tienes que llevar. En este caso también hace hincapié en el hecho de vestir de acuerdo con tu edad. Entonces, en este caso no vería bien que, por ejemplo, pues vayas enseñando demasiado, por ejemplo, unos mini shorts pequeñitos, pues si tienes determinada edad. Pues esto ella no lo ve correcto. Y en mi opinión, yo creo que también es así. Y no es que ahora yo quiera vetar aquí a la gente. Pero sí que considero que en términos de elegancia, independientemente de la edad que tengas, no se va a ver bonito. Entonces, yo lo veo lógico y lo veo también normal que ella defienda esta idea, porque no se va a ver igual. Por ejemplo, tú ves una persona más madurita, vestida con ropa de quinceañera y te choca. Entonces, no se va a ver elegante. Tú puedes ir, por ejemplo, perfectamente, si tienes lo que decimos, por ejemplo, unas piernas maravillosas. Vas al gimnasio cada día, estás estupenda, genial, pero en vez de ponerte un mini short, ponte una bermudita. Vas a enseñar la pierna igual, pero se va a ver elegante. Entonces, yo a lo que me refiero es a eso. Y creo que Carolina Herrera se refiere también a lo mismo. No es que nos pongamos a vetar a la gente en cuanto a enseñar piel se refiere, sino que vistamos de acuerdo con nuestra edad, porque hay determinadas prendas que son para un público de una determinada edad y otras para un público de otra edad. Y no quiere decir que tengamos que vestirnos monjiles cuando cumplamos una determinada edad, ¿por qué no? Porque tenemos que sentirnos empoderadas y bellas, tengamos las años que tengamos, pero sí que nos vistamos de acuerdo con nuestra edad y también con nuestro tipo de cuerpo. Y otro tip que tenemos que tener en cuenta es el de que para vernos elegantes no hace falta que nos gastemos dinero. En este caso, Carolina Herrera defiende que no está reñido el ser elegante con el ir vestida con ropa muy cara. Entonces, en este caso, no es necesario que vayáis vestidos de firma para veros elegantes. De hecho, hay mucha gente que viste de firma y no se ve nada elegante. Con lo cual, no es una cosa que vaya de la mano. Sí que es cierto que yo os recomendaría que apostaréis por prendas que sean de calidad, pero no de marca. No estamos hablando ni de marcas ni de firmas. Estamos hablando de calidades. En este caso, podéis ir maravillosas, por ejemplo, con una blusa de algodón que sea bonita, que esté bien confeccionada, que os siente bien y no tiene por qué ser de firma, pero que os siente bien y que sea de calidad. Que sea elástica, sintética y de mala calidad y que le des un lavado y ya te hayas quedado sin blusa. Me refiero a eso. Entonces, en este caso, creo que es lo que tenéis que mirar. Es más mirar las calidades de las prendas que no la firma. La firma no es importante. Lo importante es que es una prenda de calidad, que es una prenda elegante, que eleve vuestros looks y con la que os sintáis cómodas cuando la lleváis. Y otra tip que Carolina Rivera nos da es el de que lo imposible no existe para la mujer. Solo le lleva tiempo conseguirlo. En este caso, con estas palabras, lo que nos quiere decir es que vivamos sin límites. Que no nos limitemos a hacer cosas que nos hacen vibrar, que nos hacen soñar, que nos hacen sentirnos especiales. Ella lo que afirma siempre es que tenemos que ser mujeres valientes y empoderadas, que tenemos que creer en nosotras mismas porque a lo largo de nuestro camino vital seguro que nos encontraremos personas que quieren opacar nuestra luz, ¿no? Y que quieren quitarnos la idea de triunfar, de crecer, de cumplir sueños. Y quizás lo hacen con buena intención porque no se dan cuenta, pero mucha gente nos vamos a encontrar que lo hacen con mala intención y no dejan de ser personas envidiosas y malas. Con lo cual, en este caso, esto ya os lo recomiendo yo desde mi opinión personal y desde mi experiencia vital, no tenéis que dejaros influenciar por nadie. O sea, en este caso, si creéis en algo, si tenéis un sueño, id a por ello, porque como dice Carolina Herrera, no hay nada imposible. Lo único que es imposible es el límite que tú te marques. Pero no dejéis que nadie apague vuestra luz y que nadie os diga que no podéis conseguir algo si realmente queréis hacerlo. Porque es eso, quizás os llevará un poquito más de tiempo, pero si realmente queréis conseguir ese sueño, lo cumpliréis. Y este consejo, miradlo de lo que os comentaba antes, de que nadie os frene y apague vuestra luz, y es que os alejéis de aquellas personas que no os aporten, de aquello que no os sume, os alejéis. A veces puede ser un compañero de trabajo que os está intoxicando, una pareja, un familiar, puede ser. A veces es duro, a veces es complicado. Pero si alguien o algo no os suma, alejadlo de vuestra vida. Eso Carolina Herrera siempre lo dice, porque tenéis que nutriros de relaciones enriquecedoras, de personas que sean vitamina, personas que os sumen, que os hagan crecer, que os impulsen a cumplir los sueños de los que hablábamos antes, ¿no? Pues esto es lo que ella dice, y yo la verdad es que no puedo estar más de acuerdo. Y otro tip que nos da es el de que os demos perfume. Y parafraseando a Carolina Herrera, os diré que el perfume es el accesorio invisible que viste a toda mujer elegante. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo, porque a veces cuando ves a una mujer que va maravillosa, luego pasa a tu lado y la hueles así, y dices, oh, es como todo ese halo, ¿no?, de elegancia que la envuelve. Y yo creo que ciertamente es así. Lo que aquí sí que me gustaría hacer un pequeño hincapié, un poquito de hincapié, porque a veces nos pasamos con el perfume, entonces está bien que os demos perfume, que os demos perfumes elegantes, perfumes que vayan con nuestra personalidad, con nuestro estilo, pero no nos echemos, por favor, todo el bote de perfume encima cuando salgamos a la calle, porque entonces es todo lo contrario. Entonces va a ser vulgar y va a ser desagradable. A veces nos pasa que también vas a algún sitio y huele demasiado, o te subes en un ascensor y huele el ascensor que es que apesta. Entonces tenemos que encontrar un punto medio. Ya sabéis que el perfume se pone solo en las zonas donde hay pulso y se pone poquito. Así que no os paséis, y más si son perfumes, que no es agua de colonia, porque entonces los perfumes son mucho más intensos, más potentes. Así que en este caso, usar perfume sí, pero usarlo con medida también. Lo que tenemos que tener en cuenta es nuestra forma de pensar. En este caso, Carolina Herrera afirma que la elegancia no es solo lo que tú llevas puesto, tu imagen, sino también cómo te comportas, cómo te expresas, qué es lo que lees, de qué te nutres. Entonces en este caso, es importante también para vernos elegantes tener en cuenta en qué círculos nos movemos, con qué gente tratamos, cómo nos comportamos con las personas, qué leemos, qué aprendemos. Todo esto va a conformar lo que es nuestra esencia y nuestra elegancia. No es solo el que tú vayas a la embestida, porque si tú vistes muy bien, vas muy elegante, pero luego abres la boca y eres una maleducada o vas a un restaurante y tratas mal al camarero, pues todo esto va a hacer que seas una maleducada y entonces esto va a hacer que se te vea muchísimo menos elegante, con lo cual, muy importante tenerlo en cuenta. Y otro tip que también tenemos que tener en cuenta es el de sonreír. Pensad que la sonrisa es nuestra carta de presentación, es como nos conocen la primera vez que nos ve a alguien y es la manera en la que sabremos comunicar y expresarnos. Pensad que si una persona no sonríe, no es simpática, no trata bien a los demás, no se va a ver elegante tampoco. Con lo cual, importante siempre tener una buena sonrisa, tener una buena actitud hacia los demás y hacia la vida, porque cuando tenéis una buena actitud, lo transmitís. Entonces, esa manera de comunicar, que es lo que Carolina Herrera dice, es importante, porque cuando tenéis una actitud positiva hacia la vida, hacia las personas, eso eleva vuestra personalidad y os hace que os veáis mucho más elegantes. Con lo cual, también, muy importante tenerlo en cuenta. Y finalmente, el último tip que nos da Carolina Herrera es el de que seamos independientes. En este caso, y parafraseándole a ella, nos dice, dame esa aquella que no necesita tener muchos hombres a sus pies, sino uno solo a su altura. En este caso, me parece una frase, bueno, brillante y que no puede ser más cierta. No es necesario que tengamos mucha gente alrededor, que nos halaguen, que nos adulen, que estén pendientes. Lo que necesitamos es rodearnos de personas y ya no hablo solo de hombres, sino de personas, hombres, mujeres, que realmente estén a nuestro nivel. Eso va a hacer que nos veamos elegantes y va a elevar nuestra elegancia también, ¿no? No es lo mismo si nos rodeamos de personas que son tóxicas, que no nos nutren, que no nos quieren bien, a estar rodeadas de personas que realmente quieren lo mejor para nosotras y nos ayudan a crecer y nos impulsan para que triunfemos, ¿no? Así que en este caso no puedo estar más de acuerdo con su frase y espero que también estéis de acuerdo vosotras. Pues nada, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy y hasta aquí estos tips de elegancia según Carolina Herrera. Espero que os hayan gustado, que los pongáis en práctica si no los conocíais y que me digáis abajo en comentarios qué os han parecido, si os han gustado o no y cuáles vosotras ya conocíais y ponéis en práctica en vuestro día a día. Así que si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, deditos para arriba, si aún no estáis suscitas os invito a que os suscribáis y también a que me sigáis en Instagram. Así que os mando un beso enorme y nos vemos el próximo día. ¡Chao!